Vaya, vaya, vaya. Está creciendo mi nieto. Ah, ahora tu nieto, después que hiciste todo lo imposible para que el muchacho no saliera al mundo. No me interesa llevar tu apellido. Simplemente me interesa el 50% de los bienes que me corresponden. En esta vida no todo con dinero se puede comprar. Mira mi amor, de cualquier yagua vieja sale tremendo a la crán. Y no es con dinero, es con inteligencia, intelectual y capacidad. Y eso es lo que yo tengo. ¿Me entendió? Yo te dije a ti que cuando salga de este problema, voy por ella. Así que te aconsejo que la escondas o la mandes por donde tú quieras. Pero de que voy por ella, voy por ella. Buenos días, amigo televidente. La mañana de este martes se entrega ante la justicia el nombrado Joel Rosario. Se les recuerda que este era activamente buscado por la policía por el caso Darwin de Jesús. Escuchemos lo que dice en sus declaraciones, en su defensa. Nos encontramos en este momento con Joel Rosario. Se les recuerda que este joven fue acusado del caso Darwin de Jesús. Cuéntanos, ¿qué usted tiene que decir a su defensa? Bueno, yo lo que puedo explicarle es que con ese muchacho yo nunca tuve ningún enfrentamiento, simplemente tuve una discusión con la madre porque el joven había hecho algún caso con una sobrina mía. Entonces, cuando yo discutí con la madre, al tiempo pasó lo que le pasó a él. Entonces, la madre ahora piensa que fui yo, pero yo nunca vi a ese muchacho. Entonces, ¿por qué usted no se entregó antes y espera este momento? Usted sabe cómo aquí es la justicia, que desde que usted se entrega, de una vez le ponen tres meses para ver si fue usted o no fue usted. Entonces, yo no puedo estar preso si yo no cometí ningún hecho o ningún error. ¿Y qué usted espera sobre la justicia? Bueno, que se aclarezca y que busquen el culpable porque si yo no se dan nada de eso, a mí no me pueden tener preso. Ok, muchísimas gracias. Aquí nos encontramos con Joel Rosario, que ha dado su versión. Se acaba de entregar a la justicia para ser investigado. Esto es todo. Hasta luego. Ahí escucharon las declaraciones de Joel Rosario ante nuestras cámaras. En otra parte, el llamado a huelga es apoyado en más de un 80% en San Francisco de Macorís. Está toda la calle militarizada. Gracias a estos grupos juveniles que lo que está exigiendo es que se acaben los apagones, el arreglo de calles. Luego les estaremos informando más sobre el caso de la unidad de Jesús y también sobre esta huelga. Muchísimas gracias. Venga, caballero, por aquí. Mire, don, yo me vine a entregarme, sabe? Yo lo que no quiero es que me maltrate. Está bien, se le va a cuidar su integridad. Escúcheme, caballero, lo que procede ahora. Dígame, comando. ¿Qué procede ahora? Mira, lo que procede es que tú debes solicitar un abogado para que te defienda y responda por las acusaciones que tú tienes en tu contra. Ok, ¿y cuándo sería eso? Porque yo soy inocente de todo lo que me acusan. Eso tendrás tú que demostrarlo en los tribunales. Mañana en la mañana nosotros te vamos a trasladar a la fiscalía para que ellos tomen medidas. Entonces, hijo, yo me puedo llevar a la casa, entonces vuelve mañana. No, usted permanecerá bajo arresto. El rol de nosotros es llevarlo a usted a la fiscalía y ellos seguirán con el caso. Mire, comando, lo único que yo hice fue amenacer a ese muchacho. Y ni a él fue porque yo a él ni lo vi. Fue a su mamá que yo le dije a ella que yo le iba a hacer algo a ese muchacho. Pero en ningún momento, yo no volví a ver a ese muchacho más. Ok, entiendo, pero esas declaraciones aquí no te sirven de nada. Guárdala para cuando tú estés en la fiscalía y se la diga a tu abogado para que te ayude. ¡Ramírez! Dígame, comandante. Ahora mire, vea, quítele la pertenencia a ese caballero y tránquelo en la ciudad. De una vez, párese. Quítese esa cadera, dame el favor. Y los anillos y la pulsera. Los coidores no hay que quitar, eso también. Ya, no le queda manada. Ya, no le queda manada. Los coidores, a ver. Venga, acompañemos por aquí. Señorita, consígase un abogado y ya se puede retirar. No hay que ir. buenos días muy buenos días señorita crimaliz cruz porque ya me pidió que no lo va a llevar no me interesa llevar tu apellido simplemente me interesa el 50% de los bienes que me corresponde no ningún tipo de problema para eso se están haciendo las gestiones y no creo que ese dinero a ti no te importa cuánto me duele el dinero y yo hago con mi parte lo que a mí me dé mi gana estamos entendido adelante cuéntame crimaliz que no voy a traer mira el carro si te piensas quedar con él está valorado en ochocientos mil pesos por regla y por orden judicial me toca cuatrocientos mil pesos me entiendes el inmueble de la casa si te piensas quedar aquí y con todo lo que hay aquí está valorado en cuatrocientos mil pesos me tocan doscientos mil pesos me entiendes ok entonces en el banco tenemos 8.5 millones de pesos por regla me toca la mitad dale cálculo entonces quiero todo ese dinero depositado en mi cuenta porque lo necesito urgentemente estamos de acuerdo ok perfecto pero esa entrega se va a ser a través del abogado yo lo que no entiendo qué diablo tú haces aquí decidiéndome cosas mira cariño yo simplemente vine aquí a decirte todo lo que tenemos juntos me entiendes de mi parte que me pertenece entonces yo sé cada valor de todo lo que hay aquí y también de nuestras cuentas juntas entonces viene exigirte mi parte ya no permitir de que tú te quedes con un centavo de lo que me pertenece ok tranquila mija yo no me quedaré con un centavo de lo tuyo pero yo espero que cuando se te acaben los cuartos usted no venga aquí y te jodiendo pero aunque lo duro también porque esos cuartos en la cárcel se te van a acabar de a ti tranquilo mi amor tú crees que con esta inteligencia mía que yo he adquirido esta capacidad esta tremenda mujer que nunca pierde y con dinero en mano yo no voy a durar ni un día en la cárcel y te lo haré ver mira mi hija hay tus penas más grandes que tú con un tumbado como paimera en esta vida no todo con dinero se puede comprar mira mi amor de cualquier yagua vieja sale tremendo a la cara y no es con dinero es con inteligencia intelectual y capacidad y eso es lo que yo tengo me entendió porque lo entiendo si tan inteligente usted usted sabe que está en propiedad privada no verá así que haga mi favor y se me sale de mi casa mira yo me voy a ir no porque tú me lo estás diciendo porque como tú comprenderás todavía no me has entregado mi parte del dinero para tú decir que es tu casa y que es tu propiedad me entiende así que yo no estoy invadiendo porque todavía sigue siendo mi casa me voy a retirar porque tengo cosas que hacer más importante que estar aquí hablando contigo me entiendes pase feliz resto del día y espero que cuando me entregues mi parte no verte más nunca en mi vida me entendió vaya 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 está creciendo mi nieto ahora tu nieto después que hiciste todo lo imposible para que el muchacho no saliera el mundo y todavía sigo en lo mismo lo que pasa es que estoy resolviendo unos problemitas que están adelante pero sí voy por eso después tú puedes hacer todo lo que tú quieras pero esa barriga está cuidada por dios puedo dormir tranquila tranquila mi amor y hay muchas maneras de deshacerse de eso sin importar el riesgo yo espero que tus planes lo intentes de la cárcel porque ahí es que tú va a parar tarde o temprano para la cárcel yo corazón tú sabes que la soga se corta por lo más débil y en este caso cariño mío es tu hermano mi hermano no tiene que cumplir condena por algo que no hizo la que va a pagar aquí eres tú sí mi amor yo voy a pagar para que tu hermano se pudre en la cárcel porque dinero tengo y dinero invertiré para salir lesa de ese caso tú puedes hacer todo lo que te dé tu gana por este embarazo tú no lo toca porque no lo toca más nunca yo te dije a ti que cuando salga de este problema voy por ella así que te aconsejo que le escondas o la mande por donde tú quieras pero de que voy por ella voy por ella así que bye